Los riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares no son pocos. Al acecho están vendedores de alucinógenos y delincuentes que buscan abordar a los menores de edad para diferentes propósitos delincuenciales. Ante este panorama, docentes, alumnos y padres de familia piden a la policía intensificar presencia y acompañamiento en horas pico. Bueno, ya por parte del Grupo de Tránsito y Transporte viene adelantando esas labores de acompañamiento a lo que tienen que ver los colegios, al igual el acompañamiento por parte del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, lo que corresponde al tema de espacio público pues ya con la administración municipal a través de los funcionarios de espacio público pues se iniciarán a realizar los controles. A quienes se pide compromiso no solo es a la policía sino a los padres de familia que generan congestión al momento de llevar y recoger a sus hijos de vehículos particulares, aspecto que también genera preocupación. Siempre hay que respetar las señales de tránsito y pues intentar llevar con tolerancia en estos lugares donde de una u otra forma ingresan bastantes estudiantes a cada uno de los colegios y pues teniendo en cuenta también de la vía pues dependiendo del colegio que sea angosta y pues esto permita lo que corresponde el trancone en estos lugares. En operativos recientes en lugares públicos se aplicaron 24 comparendos a quienes portaban elementos prohibidos como armas blancas. Tránsito y Transporte en sus planes de control inmovilizó 21 motocicletas. Estaban infringiendo la norma.